Tira una semilla al suelo, llégala de amor con agua y ella crecerá en tu patio dándole conmigo al alma. Siembra una semilla en suelo, ella te dará alimento, pero si tienes la fuerza será en la conciencia tu sustento. Tira una semilla, seguro florecerá, como quien promete que amanecerá, pregona esta clave como Carlos Blanz, seguro aparece para cosechar. Tira una semilla al suelo, llégala de amor con agua y ella crecerá en tu patio dándole conmigo al alma. Siembra una semilla en suelo, ella te dará alimento, pero si tienes la fuerza será en la conciencia tu sustento. Tira una semilla en tierra segura, me enseñan los niños con la ciencia y la ternura, si juntas las manos y la lluvia engendra, como dice Carlos, todos a la siembra. Tira una semilla en suelo, llégala de amor con agua y ella crecerá en tu patio dándole conmigo al alma. Siembra una semilla en suelo, ella te dará alimento, pero si tienes la fuerza será en la conciencia tu sustento. Será en la conciencia tu sustento. Será en la conciencia, tira una semilla al suelo.